Yo aclaro que me estás sentado acá. ¿Qué es esto? ¿Qué para poner acá adentro? Como un limón. No es una tuquita esto. ¿Sí es una tuquita? No. Sí, porque el porro era así. Bueno, vamos a fumar una variedad que se llama Despink o Despink o Sputnik. Arranca así de una el video. Sí, me chupa un huevo. Ah, esta es mi casa nueva. Hago Twitch ahora, entonces me compró una propiedad y usted no. Está jugando para el equipo de eSports de Aldo Bonzi, que la contrata a Noli. Olvidate. Para streamear. Bueno, vamos a fumar. No lo haces. Está bien, no importa. Lo hice a propósito. Una Despink. Vamos a fumar. ¿Qué? La verdad no sé nada de esta variedad. ¿Te leo? Sí. Dale, dame un segundo. O sea, tiene losa radiante este lugar y aire acondicionado. Calor. ¿Viste que hace calor? Es aire acondicionado, aparte no lo vi en mi vida. Es de ricos. Es gris. Es igual al resto, pero es gris. Nunca vi un aire acondicionado gris. Debe haber más de 100 mil dólares en tu alcancía. Te falta chetos. Te falta calle. Te falta country. Saramay me falta. El boquet de una exquisitez himalaya. Ay, cómo le gusta hablar. Ay, es más del boquet. ¿Qué es boquet? De scar. Mirá primero lo que es boquet. Una exquisitez himalaya. Bienvenidos al himalaya. La sensación de una ensalada de especias marroquíes. La frescura de frutos tailandeses. Una combinación perfecta para deleitarse. Muy recomendable para después del mediodía. Es después del mediodía. Es después del mediodía. Esta variedad sirve para elevarte a las cumbres himalayas. Chicos, o sea, no me está diciendo nada de la variedad. Esta es zaraza. Mucha zaraza. No, pasa que esto no es el lobo oficial. Desping. 80% sativa. 20% indica. 16% a 21% de THC. CBD menos del 1%. Bárbaro. Y esta, si no me equivoco, tenía gusto a mayonesa de ajo. Una cosa así tenía. Aquí es donde se destaca una forma exótica, exuberante, su influencia pink. A lo lejos se distinguen aromas fresas. Sí, boludo. Cerezas. Frutos del bosque. Beso a beso, me enamoré de ti. No, es fumar un licuadito de frutilla. Sí, mal. Es buenísimo. Esta es la que pisé la otra vez. Sí, pero la que está medio chota. Una bandejita. ¿Qué no importa? Ahí está. Lo lijo. Se asemeja a abrir un paquete de cherry liptus. ¿Qué mierda son las cherry liptus? Esto lo escribe gente que está en otro país, en otro continente. Esto no lo escribe gente de bien. Trajiste filtrito porque no traje filtro. Sí, que no traje. Yo no salgo de mi casa haciendo mi bandeja. La gente que tiene auto puede tener su poquito ahí adentro. En Uruguay, un saludo para el chino, que adentro de su auto tenía... No tenía un estéreo. Un indoor. El este. Tenía un indoor adentro del auto. El estéreo estaba así. Pero también tenía una bandejita. Esas cosas de Uruguay. Yo no ahí la hago yo. No está que las cosas son. La verdad que... La verdad que... Un desprecio. Digno para scratch. Esto tenés que hacer así, boludo, primero. No estás en la cárcel, me diga. No estás más en la cárcel. Cero cárceles. Al contrario, en la cárcel, sabés, como me violan después de... Vamos a hacer un buen filtro y vamos a fumar. Un buen troncho. Para la gente que dice que no sabe armar es porque no tiene paciencia. Aprendés a armar. Yo no sabía armar y me lo tomé personal y dije, ¿Cómo puede ser que no sepa armar lindos porros? Y en una tarde aprendí. Es probar. Onda, va desarmando, armando. Después te queda todo el churro así aplastado. Mirá Noelia, no terminó la escuela, pero hago cosas lindas. Y vive de esto. Una injusticia. Es una injusticia para la gente que estudia de verdad. ¿No lo pitaste sin...? No, no, pero todavía no quemó. Ah, ahí va. ¿Cómo está? La verdad que es... Medio una bolsa de gomitas. Picote. ¿Fumando un licuado de frutilla? ¿Podés la poner? A ver, fumemos. Con la mano sí se fuma. Ahí está. Hacelo sin... Así ponen las manos a la gente que está por morir. Fe, 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 fe. No lo prendí de puestadita. Encima te remiré para ver, te juzgué. Y te miré así como diciendo a ver si lo está prendiendo bien. Me lo llenaste de para onda. No, boludo. Mirá cómo lo prendió. ¿Y a dónde fuiste? Está un poco menos cremosa la situación acá. Sí. Hay que sacarle las hojitas que sobran. Porque vos decís, ah, es más porro. Si lo pesás no ves nada. O sea, realmente no te sirve. Ahí recupera un poco lo frutillezco. ¿Cómo te gustan los porros largos a vos, eh? Sí. Largos y gordos. No sé por qué. Como que cada vez que pico, pico como para más porro de lo que podría fumar. O sea, podría fumar uno normal, un finito, uno chiquito, uno normal. Funtilla con crema. Pero siempre piso más... Funtilla con crema. Qué postre menemista ese. Mal. Es la menem kush. ¿Ya se fue la maldición de tocarse los huevos cuando...? Sí, porque cuando alguien muere se va. Se va lo de... Ya no es yeta menem. Está muerto. Se liberó la maldición, chicas. Es muy rica está. Es increíble, bolada. Mi genética favorita de este año fue la Special Queen. Ah, rica. Muy rica, muy buen... O sea, no por la rica, sino por el buen pegue que te dejaba ahí arriba, todo creativo, todo... Que estudiaste publicidad. Esta no me acuerdo el pegue que tiene. O sea, que yo hace un momento yo no me conté nada. Esta podría... Le falta un poco de curado igual. O algo le falta que a la... La de Spinks... No, no. No, la de Spinks... Esta está mucho mejor para quemar. Esta, qué decís. Está buena para formar. Esta la ven en mi canal. Sí. Así que este es el canal de él. Vayan a su canal a ver este video. Está mucho más lindo. Está mucho más linda. Claro. Pero esta es más exótica. Como mi video. Está mucho más linda. Ah, linda. Tiene cámara nueva, Noelia. Che. Hace unos videos que estoy subiendo sin... Que se va del foco y nadie me dice. Ay, qué bueno, Noelia. Solucionaste el tema del foco. Mentira, no subiste todavía eso. Sí. Grabaste, pero yo no vi videos con esta cámara. Lo único que di fue el de... Me está fumando el anterior. Bueno, nadie me dice nada. Nadie me dijo nada. Y todos... Ay, noelia, el foco, estúpida. Lo perdés en el foco. Y ahora que no se va del foco, ¿qué hacemos? ¿Nos besamos? ¿Sabés qué me gusta a mí? Qué vida de miedo. ¿Qué te gusta? Trabajar. Trabajar no. Jamaica me gusta. Jamaica te gusta a vos. Uy, eh. Qué depresión esa canción, boluda. Es como alguien que de repente está libre, pero no tiene a dónde ir. Eso siento esa canción. Como me gusta la por. Bueno, noche de confesiones y marihuana. Parece un re hombre. No, pará. Yo quería ver qué queríamos para el grupo. Son las 10. Bueno, podemos pedir para comer mientras ustedes ven este video. ¿Están bien? Porque nunca les preguntamos cómo están re verdad. ¿A quién le hablo? Tipo, ¿a quién le hablo? La gente ya sabe que no te interesa. Sushi, Rice and Shine, El Momo Gourmet. El Momo no. Nada que se llame El Momo. El Boliche de Darío, Nico Helados, Mi Barrio Hamburguesas, Ragazzi Pizza, Mila Pizza, Walk to Walk. Muchos nombres, poca comida acá. Porque supuestamente son todos iguales, boludo, un rapido. Bueno, no sé, eh. ¿Qué es eso? A ver, pero poné tipo por puntaje, como los mejor puntuados. Porque si no nos va a llevar a uno que se llame choripete. Un arroz que promete venir en cajita cuadrada, pero viene en una bandeja de plástico horrible, rebalsa. Rebalza con film. No está bueno. No está bueno. A mí me gusta igual que Rebalza con film, es más, perdón. Pero esa cajita cuadrada, disculpame, ¿qué soy? No, 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 la espaladita dice. ¿Qué soy, boludo? Pará, esto es importantísimo. Cierran los frascos. El otro día fui a lo de un amigo y tenía tipo un montón de porro. No le voy a decir qué amigo. Tenía una bandeja así. Ponele un pi. Tenía una bandeja tipo de estas, grande, llena de porro. Seco. Tipo, hacías así, se descascaraban. No hagan eso, tipo, frascos, chicos. Frascos. Para algo están. Y no los abran con cuchillo porque se les va lo hermético. Digo, además, por algo la gente los guarda en frascos. No es que vamos a intentar algo nuevo. No es un capricho. El caminito está armado no por nosotros, sino por otra gente que está antes. Tipo, no, lo tenés en una bandeja, tipo, lo tenían de un día anterior que, bueno, daba. Bueno, como un amigo que una vez picó todo el porro. Picó como 40 gramos y lo guardó como si fuera aregana. Es como, boludo, no. Eso lo hice yo a los, tipo, bueno, era chica yo cuando lo hice. Pero es que además... A los hice eso pero con un prensado. Bueno, ahí no pasa nada porque es todo mierda. Y, pero era un asco también, se resecaba también. Eh, ramita antiprensado, uy. No, yo no soy antiprensado, pero... Son asco, boludo. Ah, obvio. Pero hay cosas que son un asco que no, tipo, no soy... No romanticemos el prensado, ¿ok? ¿En Yaguarma se puede pedir tabule? Mutabal, hummus, queso... Ahí está el tabule, ensalada tabule. Ah, es una ensalada de... Ah, es verdad. ¿Querés esto? Ya lo estoy repitiendo. Todavía no lo pedí y ya lo estoy repitiendo. No, si no querés, no, boludo. Hoy estaba en YouTube y de repente se puso un video solo... Ah, me meto las recetas. Es buenísimo lo que hace. O sea, es una vida que te dice las ocho ensaladas más conocidas del mundo y agarra y te las hace y, tipo, te las hace tal cual que hay cosas que pasan. Yo no te hago una ensalada. Te hago dos y ya está ocho. No, yo tengo un par de días ahí que todo lo que... Hacés tabule, ¡hacé! ¡Hacé! Ah, no, la ensalada rusa es un flash, boludo. La ensalada rusa es tal cual acá pero está agregada, tipo, tiene una salchicha gorda. Gorda. Que la agarrás, tipo, la envolvés con film y adentro tiene, tipo, carne, un asco, tipo, para hacer es un asco. Pero capaz podía ser grasa o podía ser... Si tiene grasa. Bueno, podía ser, no sé, boluda. Estos kirchneristas, boluda, que carnearon un perro, boluda, también. ¿No la viste esa? Mentira. ¿No la viste? Se hizo mirar ahí en Twitter porque estaban, nada, estaban carneando un cabrito que como era chiquito daba perro. Y empezaron todos, ¡eh! Están carneando un perro en una olla popular. Me encanta la gente, tipo, si fuese un perro saltan pero si es un cabrito, no. Mirá, te entiendo lo que decís, tiene sentido, pero obvio que no. Hermosa. Sí, quinoa guarma. Listo, sin lechuga, sin cebolla, sin tomate. No, sí, 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 todo eso. En ese orden. No, pero eso es lo del... Bueno, y la vieja hace un tabule y está buenísimo para hacer esa, pues fácil. Esos videos que grabás lindos, bueno. Para los que me pidieron la receta de mi flan de queso, ahí va. Es bárbaro, ¿eh? Tipo... Sí, sí, muy buen porro, ¿eh? Te dan ganas de hablar con el prójimo y vamos a mirar videos de Ferpa. Cuando llegó Noelia, la dejé esperando cinco minutos abajo. Sí, voló un montón. Porque yo prendí la compu que no la prendo hace meses y me puse a leer mails de laburo de un mails que solo puedo entrar de ahí y de golpe cuando fui a abrir la escena que había acá era yo, o sea, la compu y estaba sonando el remix, el último remix de Ferpa. Ferpa. Que, lo que no saben Ferpalacios, cumbia rápida. Caché, miren, remix, lo que antes se le decía cumbia remix, ahora es trap llevado cumbia remix. Ese boliche que había en zona sur y en zona oeste que en la mayoría de los boliches de zona sur había uno que tenía ocho pistas. Claro. Dos que estaban hasta la pija que eran las de cumbia remixada rápida y cumbia normal. Después el rock alternativo que ponían de Strokes, otra que era de bachata. De Strokes pero iba a bailar nadie. Y bueno, pero hay un... Bueno, es grande. Johnny Allen. Jesús querido en ti confío El boliche de Johnny Allen. Salve. Rica Johnny Allen con ese boliche. Rica. ¿Cuándo un porreo con Johnny Allen? No podría llevarlo, siento. Como que él es muy... No sé, habría muchas cosas que me impedirían hablar con él normal. Te hace el video él solo directamente. No, es que me daría mucho... ¿Te tomarías un café con él así por un video charla y verlo? No, es que no puedo estar con alguien que tengo esta cara cuando hablo de él. Siento que no. Siento que Johnny Allen medio dark. No, no sé si... No sé si me gustaría. Me gustan otros viejos. ¿Te gustan los viejos que huelen a... ¡Carlo! ¿Sabés? Ah, quiero decir algo en este video. Me escribe mucha gente pero como dijiste tipo quizás unas 15 personas. Eso es mucha gente. Sí. Diciéndome ¿Tenés el número de la línea? La que llamo con Martín. Es re fácil de buscar igual. Sí, pero es que la gente no le interesa el número. Quiere que lo respondas. No, 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 hay gente que me pone que realmente o sea que quiere hacerse la paja con viejos, no, no, no. Bueno, bueno. Y eso me parece muy lindo porque si no todo el mundo es como que queda como que los viejos no cogen y sabe cómo cogen los viejos y hacen la paja con teléfono. Yo hace poco estaba flasheando con esa de... ¿De llamar? No, de subir el rango de edad 21. Por favor, ingresos el número de usuario. Me parece que es otro este, ¿eh? Puede ser. Tenemos la misma edad igual, pasa que yo soy más de zona sur y nos vacía con eso. En ese momento estaba Fono Gay y el normal. A Fono Gay no era divertido llamar, la verdad. Es medio orgullo, ¿eh? ¿Estás orgullosa, Lilia? Yo re orgullosa de todos los colores de los gays. De todas las banderas, del violeta, del amarillo. El meme de Alberto que es terrible, el de... que le muestran la bandera de los pueblos originarios se dice, tipo, la de... Este, este meme, ojalá lo encuentren. Es muy bueno porque re... Nos reímos con ellos. No, de ellos. ¿Cuándo vas a hacer un bajoneando desnudo? Para mi fan. ¡Ah! Amo. ¿Ves? Es como que tiene algo en el curado todavía, está muy gomoso. Está delicioso. Está rico, está delicioso. Y no traje el pufco, tengo un pufco, soy maradona con guitarra eléctrica. Rica, maradona en Napoli. Napoli, Napoli. Ahí, en Italia. Polenta. Y bueno, yo voy a cerrar el video acá porque tenemos como media hora hablando de mierda. Gracias a toda la gente por mirar el video. Ah, lo que tengan que hacer, que es eso que hacen siempre. Pagar, ¿eh? Pongan la guita que tiene un show, ¿ves? ¡Ay, es verdad, lo streamen con un Miranda! Pongo acá toda la data y acá abajo el link para que compren las entradas. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Besos! ¡Gracias! ¡Gracias!